Las transformaciones sociales que estamos viviendo en República Dominicana, en San Francisco de Macorís, en la sociedad dominicana. El desarrollo trae consigo algunas cosas no tan interesantes para las sociedades o no tan beneficiosas del punto de vista de esas libertades que se conocen a través de esa ampliación hacia el mundo. Sociedades más conservadoras con mayor nivel de criterio, de valoración a lo que es el buen comportamiento, al buen accionar ciudadano. Pueden ir cargando los videos. Los videos hacen ver que quienes están o tratan de tener un comportamiento con cierto nivel de respeto hacia la ciudadanía o de formar a la familia basada en ciertas normas, basada en valores y en el respeto y en el buen comportamiento, los hacen ver como desfasados. Miren estas imágenes. Esto es nada más y nada menos que en el Estadio Julián Javier. ¿Qué es eso? Estas son las fiestas patronales. Se supone que actividades dirigidas hacia las familias, esto es grave, los muchachos están muertos de risa detrás de cámara. Pero se supone y rechazamos totalmente, Francis, un comportamiento de irrespeto, de vulgaridad, de irraciocinio, podríamos decir. En una sociedad donde se supone que lo que nosotros debemos de buscar destacar y de implementar son los valores, el buen comportamiento y que esto en la principal actividad y fiesta de San Francisco de Macorís, fiestas patronales Santa Ana, tú tengas un nivel de vulgaridad en este nivel. Yo le pregunto a las familias. ¿Cómo se llama ese momento, ese espectáculo? No sé. Nuestro estimado Omar Javier quedó de venir hoy como director de cultura, no vino, le iba a escribir. Agradecerle, vomitar. Para saber qué le pasó, porque de manera le íbamos a preguntar que qué significa esto, qué parte del espectáculo de las fiestas patronales es esta. Santa Ana. Estas son las fiestas patronales o parte de lo que es la fiesta patronal de San Francisco de Macorís. Carolina, yo lamento. Le pido disculpas al resto de la población dominicana, que estemos enviando un mensaje tan funesto de cultura o de transculturización a nuestra sociedad y desde nuestra sociedad franco-macorizana. No, San Francisco no es esa expresión. Eso es falso, Omar. Lamento mucho decírtelo. Tú intentas hacer un esfuerzo de llevar diversión a la sociedad y al alcalde Alex Díaz debe de poner atención cuáles son las muestras que se mandan de mensaje al resto desde San Francisco de Macorís. Yo tengo un videíto de una patronales en Pueblo Paesa, en Colombia, que da gusto cómo se integra la sociedad al regocijo de la patrona, la imagen de la Virgen del Carmen. Mire, muchachos, vas a referir algo. Déjame hacer este comentario para darte la palabra, José Manuel. Tú dijiste, San Francisco de Macorís no es eso. Y pueden ponerlo en corto. ¿Por qué? Que se moleste, que se sienta mal quien tenga que sentirse. Pero nosotros, que somos San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís no es eso. San Francisco de Macorís no es vulgaridad. Se equivocó a Omar y el alcalde tiene que ponerle atención a eso. No es ese nivel de vulgaridad que se exhibe. Eso no es lo que presenta. Donde si bien es cierto que tú tienes un estadio lleno de gente, pero en base a qué tú llenas escenarios. En base a la vulgaridad. En base al desenfreno. En base al exhibicionismo. Al tigeraje que se da ahí, donde es imposible. Atención, alcalde, atención, departamento de cultura. Donde se le hace imposible a las familias o a los niños ir ahí. Porque una persona que se respete o que tenga cierto nivel de conciencia de lo que le debe de educar e inculcar a sus hijos no va a llevar a sus muchachos a una fiesta que si bien es cierto son populares, deben de ser un llamado a la decencia, al respeto y a lo que se supone que son las normas sociales de un comportamiento adecuado y que desde una institución pública esto sea lo que se promueve. ¿Desde la principal institución de un pueblo, que es el ayuntamiento municipal, lo que se esté promoviendo, sea este nivel de vulgaridad? No. Adelante, José Manuel. Bueno, vamos a hacer un pequeño aparte en el tema. Lo vamos a continuar. Mi buen amigo Domingo del Ciruelillo nos reporta que el canal no se está viendo bien. Así que, equipo técnico, por favor, vaya averiguando a ver qué es lo que pasa. Gracias, Domingo. Volviendo al tema. Quizás los mejores recuerdos de mi infancia y juventud están enmarcados en la época de las fiestas patronales de San Francisco de Macorís. Otro hora, hubo un espacio donde habían variadas manifestaciones culturales. Quizás lo popular imperaba. Siempre las manifestaciones populares son las que tienen mayor, digamos, esplendor en ciertas cosas. Pero ahora vemos una total ausencia de eso. Hemos visto muchas quejas en las redes sociales de personas que condenan esa clase de atracciones que se llevan al estadio Julián Javier. Yo no dudo de la buena intención de Omar Javier como director de cultura del ayuntamiento de dar entretenimiento al pueblo. Muchas veces, masas populares que no tienen otra forma de disfrutar ciertas manifestaciones artísticas, podérselas llevar. Pero mi pregunta es, ¿por qué tienen que ser los artistas urbanos más vulgares, soeces, malapalabrosos para utilizar un vocablo popular? ¿Por qué también tienen que ser las figuras más controversiales de ese género las que encabecen la cartelera de las fiestas patronales? Eso llega al punto de lo grotesco. Exacto. Figuras como el famoso Honguito Gua, que es más famoso por sus delitos, porque es un delincuente, por sus escándalos, por sus desaciertos como persona, que por su propia manifestación, digamos, musical, que es más conocido por eso. Vemos en tarima no solamente las acciones que hemos visto en el video, que son de verdad muy vulgares, sino también que las letras contenidas en esas obras de esos exponentes, porque yo me niego a llamarle artistas, son exponentes, haciendo alusión al sicariato, haciendo alusión al consumo y al tráfico de drogas, eso es lo que cantan, haciendo alusión a la promiscuidad, a la explotación sexual, a la explotación sexual, a la denigración de la mujer. Entonces, lo triste y fuerte y lamentable de esto, y por eso el rechazo colectivo hacia estas iniciativas, es que desde las instituciones del Estado, se supone que lo que se debe de promover es el buen hacer, el buen comportamiento, motivar a una ciudadanía que está perdida, sobre todo la juventud, está perdida en esos mensajes que no es lo correcto, que no es lo que se debe de promover a nuestros muchachos, que quienes se lleven sean personajes, que todo lo que promueven es lo que tú has dicho, y que desde el Estado sea el principal promotor, y cuando me refiero al Estado, me refiero al ayuntamiento como principal institución que gobierna en este pueblo. Rechazamos y hacemos el llamado a que trate de equilibrarse, que trate de reorientarse, que traten de clasificar, porque así como esas masas populares tienen el derecho de escuchar a sus vulgares de bouseros y jóvenes bailando de manera depravada, porque no hay otra palabra, bailando de manera depravada, denigrante, grotesca. Así, otra parte del pueblo, de las familias, de los niños o jóvenes que consumen otra cosa, tienen el derecho de esas fiestas patronales que son de San Francisco de Macorís. Que somos mayoría. Déjame explicarte. Ese público que va, va ahí, ok, se ve mucho en el parqueo del estadio y esas cosas, pero ¿cuántos habitantes tiene San Francisco de Macorís y de marcasiones alrededor? ¿Por qué no hay manifestaciones artísticas, culturales, acorde también a ese público? ¿Por qué se excluye una buena parte de los franco-macorizanos de la celebración de sus fiestas patronales? ¿Por qué se excluye esa parte para entonces darle mayor participación a esta otra cultura? Porque como decía Yeye una vez que estuvo aquí, todo es cultura. ¿Por qué esta otra cultura se le expone así? Se le dan puertas abiertas, se contratan esos artistas, se le dan todas las facilidades. ¿De dónde viene eso? ¿Quién decide eso? Miren, nosotros quedamos desde el principio y siempre ve el programa, al menos le comentan. Estábamos esperando en el día de hoy a Omar. ¿Por qué queríamos? Sí, pero no llegó, no vino, no sabemos, no escribió. Escribió a la producción, Omar. A mí no me escribió que fue quien coordinamos la entrega. No, lo hubiéramos escuchado atentamente. Ahora nosotros estamos manifestando nuestro parecer. Pero es importante, Omar, es importante a nuestro director de cultura, Omar, a nuestro alcalde, señor Ales Díaz, que ustedes le informen a San Francisco de Macorís por qué solo se selecciona como representación artística o cultural José Manuel a la vulgaridad en las fiestas patronales de San Francisco de Macorís, que como bien tú decías, no solo es un grupo, no solo es ese grupo, San Francisco de Macorís no solo es ese grupo que está ahí consumiendo esa degradación social que se nos ha impuesto y que se nos ha metido por boca y nariz y que es verdad que está pegada. pero hay gente que no consume eso, que tiene el mismo derecho a participar de las actividades patronales. Y oye, Carolina, es que yo como planto macorizano me resisto a permitirle a Omar Javier al director de cultura del municipio, del gobierno municipal, a que él diga que en San Francisco de Macorís y nuestras patronales la representación es esa. Es eso lo que yo repudio. Omar, deben de retractar o de cambiar esas representaciones que hacen. aficionados también. Y si esa es la inversión del municipio, del ayuntamiento, le está haciendo mal el alcalde. Yo trato de ser un orientador jurídico, legal del ayuntamiento. El alcalde sabe que lo hemos hablado y que estoy en la mejor disposición de prestar mi experiencia municipalista. Todo lo que se haga con las expectativas que el alcalde actual fue llevado allí, todos nosotros votamos por ti. Somos compromisarios. Entonces, debemos de proteger esa imagen que has de llevar con ese trabajo que está haciendo a tiempo completo. Se tira por la borda con acciones, inversiones que hace el municipio a través de cultura para llevarle las fiestas patronales sin ningún tipo de identidad propia de este pueblo que no es esa que yo la he vivido en nuestras experiencias vividas como patronales no se ve el adorno de la calle Santa Ana. Panderitas tiene. Pero no se ve la competencia de barrios con el mejor barrio más limpio que este es el momento porque Ale Díaz representa la limpieza. Los juegos populares ¿dónde están? Los juegos populares ¿dónde están? Los juegos tradicionales populares que era algo para mantenerse la cultura. Estás equivocado en tu dirección como culturólogo. Estás equivocado y ha llevado al municipio y al alcalde y a todos nosotros en un contenido que repugna. Esa es la palabra repugnante. Gracias.